Hola Lucy, saludándote desde Chihuahua, México, agradeciéndote por las máquinas, excelente servicio, no hemos tenido ningún problema desde que las compramos contigo, excelentes máquinas, funcionan muy bien. Gracias por todo, agilizamos mucho los trabajos, ningún problema con las refacciones consumibles, todo perfecto, no hemos batallado para nada. Esperemos este 2021 poder adquirir nuevas máquinas. Esperemos este 2021 poder adquirir nuevas máquinas. Esperemos este 2021 poder adquirir nuevas máquinas. Muchas gracias Estamos en contacto Esperemos que este año sea más Más productivo Poder adquirir más máquinas Poder adquirir más máquinas